Nuevo Sol, jefe En su momento se verá llegar a los acuerdos convenientes Se piensa hacer la separación de residuos sólidos En esto se ha trabajado, y esto lo ha trabajado nuestra compañera Perla Y los servicios municipales, servicios públicos municipales En la que se está trabajando arduamente también Primeramente en la concientización de la ciudadanía Porque es difícil, ya en estos tiempos la gente ya está acostumbrada Nada más a sacar su basura y dejarla en la orilla de la banqueta O depositarla en el carro recolector Pero hoy se ha dado la participación precisamente Por parte de los integrantes del ayuntamiento Por parte de todo el personal que labora mismo De colaborar en esa gran campaña Con las miras aquí, a calificar en un momento dado Ser Ataclaucan como municipio limpio De esto ya sabemos que de entrada va a costar bastante Pero con la buena disposición, con el empeño y el apoyo de la ciudadanía Que así lo ha manifestado Queremos lograr el título de pueblo mágico Y para ello debemos trabajar en conjunto Entonces se hizo la labor en la que principalmente Los señores que trabajan en servicios públicos Ir instruyendo a la gente Y los recolectores de basura Igualmente ir invitando a la ciudadanía Avisándoles, notificándoles Que en días próximos ya se va a recibir la basura Pero ya se va a parar Con la finalidad de poder reutilizar lo que se pueda Y el resto, lo que ya no tenga forma de ser reutilizado Pues depositarlo en la recolección ahí en Yacapista ¿Habrá alguna multa para aquellas personas que no cumplan Con este programa de recolección de basura y de separación de basura? Sí, de momento le digo Como la ciudadanía está acostumbrada a otra cosa De momento se obtiene que ser flexible Para poder tener resultados No queremos que esto se convierta en un problema social Necesitamos trabajar fuertemente en informarles Una vez que se les haya informado Y tengan conocimiento Y que del mismo bando de policía y buen gobierno Se contemple estas disposiciones Lo debemos saber en su momento Llegará su momento en que Ya una vez informado Si se sigue haciendo este tipo de situación Entonces ya se tomará las medidas Gracias